Música Nuevamente con ustedes amigos del portal matutino Vamos a continuar con la visita que tenemos en la mañana de hoy de los abogados Y tenemos al doctor Gerardo Vidal que aspira a dirigir la seccional de San Juan de la Maguana Buenos días y bienvenido a este su portal matutino Gracias Vicky, gracias Cedizuero, buen día para ustedes Y para en donde se encuentre, Cazando Fortuna, otra playa De aquí quiero saludar al pueblo sanjuanero, especialmente a la comunidad jurídica Sé que estamos entrando en cada uno de esos hogares Quiero manifestarle Vicky que tanto mis colegas que andamos nosotros Estamos impresionados con la planta que ustedes tienen aquí En favor de la comunidad de San Juan de la Maguana Y quiero manifestarle que estamos impresionados Y que la planta televisora está a la altura de los comunicadores Que tienen el portal matutino Felicidades hermanos Muchas gracias, muchas gracias por lo que nos toca Realmente nosotros queremos inmediatamente saber ¿Por qué usted cree que tiene o debe de ser el presidente de la seccional de San Juan? Exactamente, Vicky, nosotros tenemos 15 largos años Trabajando por la comunidad jurídica Como facilitador en todo ese tiempo De los diplomados, de la carnetización de los abogados De cuando un abogado tiene cualquier situación No venimos a improvisar Y entonces la comunidad jurídica Es que nos has dicho De que quiere vernos ya Dirigiendo los destinos de la seccional de San Juan de la Maguana O sea, ellos piensan Que tenemos la experiencia, la capacidad y el amor Por trabajar por nuestra seccional 24-7, Vicky Como siempre lo hemos hecho Pero desde ahora ya Ya no desde la vicepresidencia Y de la secretaría de organización Que siempre hemos ocupado en todo este tiempo Desde la seccional Ya la comunidad jurídica nos quiere ver Dirigiendo los destinos De la comunidad jurídica De la seccional de San Juan de la Maguana ¿En qué cambiaría el colegio acá en San Juan Si usted sale electo? Fíjate ¿Los planes? Los planes, claro La seccional de San Juan de la Maguana Que sepa, yo no ha hecho Porque a mí no se me ha convocado Una sola reunión ordinaria En el cual tú convoques Como convoca la BP a su gente A sus maestros Para ver cuál es la problemática de los abogados En mi gestión En la gestión de la plancha que encabezamos Se convocará Se convocará Una Reunión Cada tres meses Ordinaria Que si hay que hacer una antes Extraordinaria se hace Entonces Hay situaciones En la cual los abogados Se sienten mal Dentro del ejercicio De la abogacía Y ese es uno de los planes que tenemos Otro de los planes que tenemos Es que La seccional de San Juan de la Maguana No cuenta Con un local Para ustedes mismos Como comunicadores Si quieren ver al presidente O cualquier miembro De la directiva No contamos con un local Y eso es penoso Que la seccional de la Maguana No tenga un local También nosotros Pensamos En hacer realidad El sueño De la clase de abogadil Que es Esa casa Vicky Con poco Se empieza Y con poco O con mucho Se termina Es la intención Que hay que hacer Tú arranca con lo que tú tienes Pero Geraldo Pero cuál es el proyecto Que hay Por ejemplo Tú dices No hay un local El colegio no tiene un local En San Juan Y la anhelada Casa Club Pero cuál es el proyecto Que lleva tu plancha Para por lo menos Iniciar Con esto Y dejarlo Que se yo No sea a mitad O terminado O iniciar Cuál es el proyecto Que hay Sí porque Realmente hay unos 20 mil pesos Según nos dijo Pérez Roa 30 mil 20 mil pesos Para pagar un local Ah perdido Perdido exactamente Por eso lo que hay que hacer Es Ir con el mismo vicepresidente A conseguir un local Que siempre yo he visto locales En esa plaza San Juan A 15 y a 18 Disponible Y entonces nada más hay que presentarle Ese proyecto Al presidente Del colegio de abogados Y ya los abogados tenemos En donde reunirnos Los abogados que no tengan oficina Van a tener un espacio De que se reciban Ahí con una secretaria Sus notificaciones Eddie Entonces el proyecto es Plantear al presidente nacional Que alquile Un local Para que entonces Esos 20 mil pesos Recuperarlo Para pagar mensualmente Eso es el proyecto Buscar nosotros la casa Ajá En alquiler Y presentar al presidente Del colegio de abogados Que mañana será Si Dios lo permite El doctor Diego José García ¿Me entiende? Y ya la seccional Tiene donde Donde reunirse Ya tú no tienes que caerle Atrás al presidente El presidente está en el palacio Ay yo quiero ver al presidente Ah el presidente está en su oficina Si la tiene personal Eh déjame ir allá No Usted tendrá Y toda la comunidad jurídica Y la población De San Juan de la Maguana Entonces Gerardo Tú vienes Por alguna bandera política Bueno nosotros vinimos En En el proyecto Coalición gremial Ajá Ahí hay una coalición Como dicen De Unos 28 O 29 gremios Gremios Si entonces La cabeza quien La cabeza La encabeza Dignidad jurídica Que es Eh Dignidad jurídica Es un gremio Del partido De la liberación Dominicana Ok Eh que está encabezando Esa coalición Entonces tú vienes Tú vienes como candidato Del partido De la liberación Dominicana Eh No Vamos a decir De dignidad jurídica Ajá Que es un gremio Del partido De la liberación Dominicana Pero Hay 28 Como te dije Hay 28 gremios ¿Cuáles más están? Eh Por ejemplo El El gremio del partido Revolucionario Dominicano Ajá El de Babado Torres Ajá El de Fernando Pérez Borges Y hay 28 De 28 A 29 gremios Apoyando Este proyecto A nivel nacional Pero como O corriente Pero como Corriente 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 Que en un momento determinado Ya ellos no tienen a nadie Porque Si no están aspirando Por un partido Equipo Entonces ellos no tienen Tienen Eh Yo te voy a decir algo Vas a ti Babado fue presidente De manera individual Babado No Tienen su Su gremio Individual Individual Ok Individual De partido político De partido político Ya Entonces son 28 Si 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 Y que cantidad De abogados Aproximadamente Reúnen estos 28 Gremios A nivel nacional Bueno mira El colegio de abogados Cuenta Carnetizados Ahora mismo De 82 mil A 83 mil Abogados Abogados Habemos Carnetizado Eso en total Eso en total Y esas corrientes A nivel nacional ¿Ustedes Más o menos Que por ciento Tienen De esa cantidad Te voy a ser sincero Esa corriente Tiene de De 50 A 55 mil Abogados Ah pues entonces Ya vi que Óyeme No hay No hay No hay No hay Óyeme No hay Por donde Recojan Y en San Juan Y en San Juan De la Maguana En San Juan De la Maguana Tú sabes que Las elecciones pasadas Fueron de 900 y pico De abogados Ajá Y ahora Podemos acceder De mil A mil y pico A mil y pico De abogados Carletizados Así que te digo Es la corriente La corriente De nosotros Tú puedes estar segura Que andas rondando Los 600 Abogados Que nos apoyan Y votarían Se votarían Mil y pico Como te dije Deben votar Mil y pico Deben Deberían votar Exacto Y aproximadamente La conducta Es que votan La mitad De los mil y pico Se excede Más de la mitad Siempre A un 60 Porque los abogados Siempre Siempre acuden Al voto Esta clase Es militante Cuando hay Eso es verdad Unas elecciones Y más ahora Que Pero Estamos nosotros ¿Cuántos votaron En las elecciones pasadas? Este Uno Setecientos Abogados Por ahí Setecientos Sí Es el dato que tenemos Sí Votó más de un 50% Entonces Está bien Bueno Gerardo Entonces Finalmente Dígale A la población jurídica Como ustedes le llaman San Juanera ¿Por qué Debe ser Gerardo El próximo presidente Del colegio de abogados En San Juan de la Maguana? Primero Por la dedicación Que hemos tenido En estos 15 años Al gremio Desinteresadamente Segundo La experiencia La experiencia Que tenemos Para hacer el trabajo Tercero El amor Y la dedicación Que le pensamos tener Hay veces Que tú tienes Tú quieres ser Tú quieres ser Un presidente Un directivo Pero hay que hablar La verdad Tú no tienes tiempo Porque tú puedes ser Un 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 funcionario Por ejemplo Y tú no tener El tiempo Que hay que Dedicarle al gremio En todos los gremios Hay que tener tiempo Y dedicación Y amor Porque aquí Aquí no hay más nada Eso es una preguntita Finalmente ¿Qué haría Gerardo Vidal Con los 30 mil pesos Que llegan mensual Como decía Juan De manera ininterrumpida Que llegan Que llegan mensual Y si cae Sábado Domingo El día que toca Lo ponen el día Antes ¿Qué haría Gerardo Con esos 30 mil pesos? Mira Este Hay que pagar A una secretaria De esos 30 mil pesos En caso de que El local Vámonos 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 a los 50 Los 30 Y los 20 Del local Ajá Tú tienes que Tú tienes que Tener un personal ahí Tú tienes que tener Una secretaria 24 Desde las 8 de la mañana Hasta las 4 Hasta las 5 de la tarde Recibiendo la clase Y si hay que hacer Una instancia A cualquier abogado Una querella Una demanda Esa secretaria Va a estar ahí Para servirle Al abogado No solamente A la directiva Hay que contratar Otra persona Que sirva de mensajero ¿Me entiende? Hay que pagar luz Hay que pagar agua Donde estemos Esos 50 mil pesos Estarían destinados Para el funcionamiento De esa casa ¿Por qué? Serían todos los 50 mil pesos En el funcionamiento De la casa Del abogado De la casa del abogado Bueno Entonces Vicky ¿Algo más? No más nada Muchísimas gracias Doctor Gerardo Vidal Por haber estado Con nosotros En esta mañana Le deseamos suerte Fuerte Suerte Ya usted sabe Que en diciembre Es la gran cita Es la gran cita Que ustedes van a tener Con la democracia Está casi electo Porque si son Si son 600 Aquí en San Juan Ya imagínate Gracias a ustedes Por la oportunidad El día Vota 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 De abogado Que quieren hacer El trabajo Y lo van a hacer Por la seccional De San Juan Dalamaguano Bien Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Gracias a ustedes En breve Retornamos Empresarios Es tiempo De organizar Tu negocio Aliados Provee Asistencia Gerencial Integral Generando Un soporte Confiable Para la gestión De las operaciones Gracias